¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Tomamos vino puro de la majuana Y nos fumamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Tomamos vino puro de la majuana Y nos fumamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Tomamos vino puro de la majuana Y nos fumamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Pero a San Lorenzo no le interesa Tomamos vino puro de la majuana Y nos fumamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Y nos fumamos toda la marihuana Y nos fumamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Tomamos vino puro de la majuana Y nos fumamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Nos fumamos toda la marihuana! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos de la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Tomamos vino puro de la majuana Y nos fumamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Y se ve que estamos todos en la cabeza! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Y nos filmamos todas las marihuanas! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh! ¡Sale o lecho! Dicen que estamos todos delante de ellos ¡Pero va a salir de su gente de ellos! ¡Pero ya que nos vamos, y nos vamos a ir a la marihuana! ¡Vamos! 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 ¡A la marihuana! ¡Oh! ¡Sale o lecho! ¡Oh! ¡Sale o lecho! Dicen que estamos todos delante de ellos ¡Pero va a salir de su gente de ellos! ¡Pomamos vino puro de la marihuana! ¡Y nos fumamos toda la marihuana! ¡Oh! ¡Sale o lecho! ¡Oh! ¡Sale o lecho! ¡Oh! ¡Dicen que estamos todos de la cabeza! ¡Pero a San Lorenzo no le interesa! ¡Tomamos vino puro de la marihuana! ¡Y nos fumamos toda la marihuana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sale o lecho! ¡Oh! ¡Sale o lecho! ¡Yo soy el huevo! ¡Soy el huevo! ¡Soy el huevo! ¡Soy el huevo! ¡No! Yo soy el huevo! ¡Yo soy el huevo! ¡Ay, me refiero! ¡Yo soy el huevo! ¡Nas